El presidente dijo que va a estudiar la propuesta de Calas, pero eso sí, se mostró, pues no sé cómo decirle, abierto a seguir con el contrato de la empresa Perenco. El presidente Oto Pérez Molina se refirió a la petición de Calas para que se declare lesivo el contrato a la empresa petrolera Perenco. Pero, Oto Pérez Molina aseguró que se analizará el pedido y además afirmó que Perenco ha llevado desarrollo al Petén. Nosotros vamos a estar abiertos a recibir cualquier correspondencia, vamos a ver, aquí en el Petén precisamente son de los más beneficiados con explotación del petróleo. Usted le puede preguntar aquí a los alcaldes cuál es su opinión en relación a eso y usted los va a escuchar y no solo a los alcaldes, a la población del Petén deberían de escuchar en ese sentido. Aquí nosotros estamos de acuerdo que hay que respetar el medio ambiente, todos estos proyectos deben de ser amigables con el medio ambiente, tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones, pero también tenemos la necesidad de explotar los recursos naturales, los pocos recursos naturales que hoy se están explotando en el país y que, bueno, hoy Perenco apenas, la producción apenas está llegando a 10 mil barriles diarios. Así que voy a ver cuál es la carta que él me va a mandar, cuáles son sus argumentos y por supuesto vamos a atender la correspondencia. Al consultarle al alcalde de Petén, este aseguró que se necesita del fondo de petróleo para que la comunidad siga desarrollándose y además afirmó que para que el desarrollo sea sostenible no basta lo que el gobierno les da. Nosotros como alcalde no podemos trabajar si no tenemos el fondo de petróleo. Los fondos del petróleo son para las 13 municipalidades hoy y si las comunidades que están velando en contra de Perenco, los afectados vamos a ser siempre nosotros. Yo como alcalde apoyo al señor presidente para que explotemos lo poco que nos queda del petróleo. Yo estoy de acuerdo y apoyo a él en su decisión, que apoyemos a la Perenco porque si no tenemos ese fondo, créanme, como alcalde no podemos trabajar. Lo que viene de Guatemala son 3, 4 millones para un año. ¿Qué podemos hacer de obras con eso? Entonces creemos y apoyo al señor presidente para que siga la iniciativa de que apoyemos a la Perenco y invito a las comunidades para que no se pongan en contra del gobierno porque los afectados son ellos, porque si no apoyamos las carteras van a quedar destruidas en poco tiempo. Yo como alcalde sí te quiero decir, estoy a favor de Perenco que explotemos lo poquito que nos queda porque verás si no lo explotamos, otros de fuera lo van a explotar y se lo van a llevar.